Hola, mi nombre es Pablo Andrés Lara Arboleda, director comercial de EPS Sanitas en Popayán. Hoy estamos marchando porque nos tienen muy indignados las declaraciones del ministro de Salud. Nosotros hemos sido una empresa que nos reconocemos desde hace muchísimos años, 28 para ser más exactos, por ser una de las mejores EPS siempre. Nosotros digamos que hoy estamos marchando los empleados de la EPS dándole un respaldo, una voz que tal vez Sanitas no tiene. Entonces todos los empleados hoy nos hemos reunido aquí para poderles decir a la gente que aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. En Sanitas trabajamos más de 20.000 personas, de esas 20.000 personas el 75% son mujeres cabezas de hogar y digamos que el resto somos hombres, pero aquí es una institución que forja sueños. Nosotros aquí hemos visto desde hace muchísimos años ya cumplir los sueños de cada uno. Hay jóvenes, hay mujeres, hay personas ya grandes, nos hemos pensionado, hemos estado aquí y siempre hemos sido y nos hemos caracterizado por ser la mejor EPS del país. Por eso nos indignan las declaraciones del ministro. Eso es lo que estamos haciendo hoy acá.